¿Qué pasa, manes? Yo soy Roby23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Jornada número 4, Huesca 1, Sporting de Gijón 0. ¡Empezamos! ¿Qué tal, chicos? Antes de nada, pediros perdón por no subir el postpartido ayer domingo, pero os voy a poner en situación a todos los que seáis nuevos y a todos los que no me seguís en redes sociales. Ya sabéis que estoy haciendo una serie, una serie muy tocha, en la que voy a todos los desplazamientos que hace el Sporting a bloguear. Ese vídeo lo tendréis esta noche, por las 10 o así podamos ver ese vídeo, podamos tenerlo ya en el canal y veréis toda mi experiencia del viaje, del Alcora, con la afición del Huesca. Yo creo que os va a molar bastante, creo, creo. ¡La ultimísima! ¡La ultimísima! ¡La bombeada! ¡Ahí va! También recordaros que esta serie es posible gracias a dos patrocinadores. Uno de ellos es Siroco, ¿vale? Ya sabéis, gafas de sol, tope gama, tenéis link abajo. Y el otro, bueno, lo veréis poco a poco dentro de unas semanas. Ya lo veréis, ya lo veréis, eso os lo dejo un poco ahí entre paréntesis. Antes de meterme a hablar del partido en sí, del puro partido, de lo que es la opinión sobre el encuentro, tengo que pues dar las gracias a toda la gente de Huesca que ayer se pasó pues a saludar, a pedir una foto, a comentar. Súper amable la gente en Huesca, la verdad que me sorprendió. La cercanía de la gente, muy tranquila, muy campechana, muy maja, la verdad que 10 de 10. Muchos me preguntabais por el estadio, un estadio pequeñito, un estadio de 7.000 o 7.000 y pico asientos. No es un pepinazo ahí gigante, pero coño, es el estadio que tienen, ¿qué queréis? Yo es que mucha gente me dice, no, porque el estadio es muy pequeño, es una mierda, no sé qué. Yo, hermano, el césped estaba increíble, que es donde se juega. Y para la capacidad que necesitan allí, pues 7.000. A lo mejor con 10.000 sí que estarían un poco mejor, porque me comentaba allí la gente que quedaron como unas 2.000 personas sin poder abonarse este año. Entonces con una capacidad de unos 10.000 o 12.000 a lo mejor, bueno, pues meterían eso, 10, 12, fácil. Pero bueno, 7.000, un estadio que es suyo en propiedad, que no dependen de nadie y que, coño, dentro de lo que cabe, cumple con las necesidades que ellos tienen. Además están poco a poco remodelándolo, ampliando, poniendo aleros y cositas, pues joder, no sé. Yo, el estadio, ¿qué queréis que os diga? Sé que no es un Molinón, sé que no es un Bernabéu, pero para ellos está huejo, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo veréis todo en el blog tocho, ¿vale? En el blog grande, en el blog de todo el fin de semana. También recordaros que en Instagram tenéis ahí historias destacadas todo lo que fui haciendo, pues, durante el fin de semana, ¿vale? Tengo una historia destacada en mi perfil, podéis entrar y ahí vais viendo, pues, un poco lo que hice. Fui a Jaka, luego en el hotel con los jugadores del Sporting, en el estadio... Todo en general lo tenéis ahí en Instagram, si queréis pasaros por ahí, lo tenéis también abajo en la descripción. Ahora ya, sí que sí, vamos a entrar con el salseo, vamos a entrar ahí con el machete, porque ayer, otra vez, el Sporting se queda con 10 jugadores. No sé si es casualidad, yo no sé qué coño pasa, pero jugamos contra los tres descendidos, Girona, Rayo y Huesca, y en los tres partidos nos expulsan un jugador. Los tres partidos esos los acabamos con 10. El único partido que acabamos con 11 fue en casa contra Albacete y ganamos. La expulsión de ayer de Pedro Díaz, yo todavía estoy pensando de dónde se saca esa expulsión, que además es una expulsión hiper random, o sea, el pavo saca amarilla, se queda por el campo, mirando al aire allí, señalando, no sé qué, Pedro, que si entra, que si sale, yo no vi salir el papelín rojo, la cartulina roja, yo no la vi. O sea, lo que es sacar la amarilla y luego sacar la roja, yo eso no lo vi. Yo solo vi que estoy así, como vete para afuera, vete a tomar un poco de agua, chaval, vete a ver si te echas un poquitín de agua en la cabeza, pero yo, el cartón rojo no lo vi salir. Eso ya de mano, que bueno, evidentemente, si en la lutro te izquierdas expulsado, guaje, pues ya vale. Pero que no vimos la segunda, o sea, no vimos, el rojo no lo vi, no lo vi, no lo vi. El papel, el cartón, no estaba, no estaba. También te digo que la vara de medir, pues, la vara de medir con Pedro Díaz estaba en plan de respiras tarjeta y, por ejemplo, el 23 de ellos, que es el que nos marcó el gol, creo que era Raba, si no me equivoco, y el delantero centro se partucaron a dar pataes. O sea, hicieron ellos solos igual 10 o 11 faltas, pero ahí no había, ahí no había que expulsar. Ahí no, porque ahí no, ahí no. Sinceramente creo que el árbitro fue muy malo para los dos, ¿vale? Muy malo para los dos equipos, en plan de que pitaba de pena. Un árbitro que se ve que era un árbitro malo, un árbitro incompetente, un árbitro que no tiene nivel para el fútbol profesional. Pero claro, el que se quedó con 10 fue el Sporting y fue el que sufrió, pues, se movió. O sea, es que con 10 contra el Huesca, ¿qué quieres? Mucho ojo porque en la primera parte el Huesca nos meneó, ¿vale? El Huesca, para mí, fue el que llevó el peso del partido, el que tuvo la posesión, el que hizo mejor fútbol. Pero bueno, el Sporting dentro de las posibilidades o dentro de sus capacidades estaba aguantando. Habíamos hecho un tiro al palo con Molinero, estábamos ahí, bueno, intentando más o menos. El gol de Huesca llega de un buen centro y un buen remate. Sí que es cierto que no sé qué defensa era, pero hace una cosa extraña. Como que pierde la marca del delantero, el remate es cojonudo, o sea, picao y tal. Mareño no llega, es imposible que llegue. Pero, joder, me fastidia por eso, porque es que el defensa como que pierde la posición. No sé si sería Borja, Babín o a lo mejor que tenía que llegar Javi Fuego. No sé quién era exactamente, pero sí que se ve que pierde un poco ahí el norte. Y, pues, por eso le hacen bien el remate ahí dentro del casi el área pequeña. Realmente ocasiones claras, claras, claras de Huesca. Yo no recuerdo ninguna que diga, joder, que para dónde Mareño. Yo solo recuerdo el gol, creo. Que así a bote pronto es la que me viene a la cabeza. Luego el Sporting ya con 10, pues bueno, José Alberto se la jugó, metió a Álvaro Vázquez, metió a Pablo Pérez. Que tengo que decir que para mí el mejor del partido, o al menos el que más revolucionó fue Pablo Pérez. Escúchame una cosa, todos, todos, todos los balones que tiraron arriba, todos los peinó Pablo Pérez. Todos, es que absolutamente todos, absolutamente todos. Otra cosa que también tengo que decir es que a Manu García ayer se lo frieron a patadas. O sea, a Manu García ayer, el pobre hombre tuvo que ir para casa con los piernas, pero en flash de hostias. O sea, es que cazaron patadas, bueno, 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 un codazo que también insultaron a Manu García. Bueno, dieron unas hostias como panes a Manu García, pero la roja fue Papedrín, la roja Papedrín, ¿eh? Pero vamos, que era el árbitro malísimo, era el árbitro malísimo, malísimo. Y así que se me ocurre destacar, pues queda esa última jugada, esa última jugada donde casi se me para el corazón. Lo veréis en el blog, porque precisamente estaba grabando una reacción en ese momento. Dijo, va, era la última jugada, voy a grabar y tal. Tiro al palo y luego Pablo Pérez, que reconozco que fue el mejor desde que entró, tuvo el balón, tuvo el balón que era soltar una uña fuerte y la quiso pegar con el interior y la paró el portero. Todo esto después de un rechace, de un tiro al palo que creo que fue Borja López que la, bueno, tira mejor Borja López que muchos de los que juegan arriba en el Sporting, así te lo digo, ¿eh? Bueno, una auténtica lástima, porque a ver, empatas ese partido al final y bueno, dentro de lo que cabe, después de estar con 10, después de que te domine el Huesca y tal, pues joder, te sales con un punto de allí y flipes. Pero bueno, salimos con 0 y a volar por los aires. También tengo que decir que yo estaba sentado ayer justo, justo a ras de campo, justo ahí al borde donde estaban calentando los jugadores. Estuve ahí a Okazaki a escasos centímetros, a todos del Sporting y demás. Además, bueno, es una perspectiva diferente, yo realmente en el Molinón, sabes que tengo más altura, que lo ves todo mucho mejor y ahí abajo perdía un poco, pues eso, el plan de, hostia, ahí va, ahí va golazo. Y a lo mejor el balón no iba ni a tomar por culo, ¿sabes? Pero es que claro, al estar tan bajo no tienes esa perspectiva y cuesta un poco, pues, sobre todo en la portería de lejos, el medir. Tanto tengo que dar las gracias a Rodri, ¿vale? Que fue el que me consiguió los abonos, que lo veréis luego en el blog y bueno, un crack de la hostia porque, coño, me salvó, me salvó, me salvó de poder ir al partido. Así por puntuar un poco a los jugadores del Sporting, Mariño le doy el aprobado porque el gol creo que no puede hacer mucho más, realmente es un golazo ahí picado de cabeza. Molinero estuvo bastante bien, incluso en ataque, intentó un tiro al, bueno, intentó un tiro no, hizo un tiro al palo después de una jugada que no creo ni que él se crea que hizo. Babinho y Borja López, yo creo que estuvieron bastante bien, sí que es cierto que tengo que volver a ver repetida la jugada esa del gol, no sé si falla Babinho, Borja López o quién, pero, bueno, falla, sabes lo que te digo, que a lo mejor vide un poco mal o lo que sea. Damián, bastante guay también, en ataque no lo vi demasiado suelto, pero sí que es cierto que el Huesca atacaba mucho y tampoco podía soltarse en ataque. Javi Fuego, Manu García y Pedro, les daría el aprobado, a Pedro, bueno, después de esa expulsión de broma, pues, bueno, sí, ¿qué quieres? Vale, ponemos un suspenso a Pedro porque pega una pata así un poco tarde o lo que sea, si queréis suspendemos a Pedro, pero es que para mí la gana de medir no puedes ponerla tan baja y si la pones tan baja tienes que ser para todos, no solo para el Sporting, pero bueno, yo os digo, pondría una aprobada y tampoco vi que hiciesen nada especialmente mal. Jugadores de banda, Aitor y Carmona, para mí no dan la profundidad que necesita el equipo, no tienes esa verticalidad, no tienes ese desborde, no tienes jugadores que puedan dar miedo a la defensa, en plan de, joder, que como nos encaren estos dos, lo tenemos jodido. Estamos sin extremos, tengo ganas de que vuelva Isma Cerro, de que vuelva Traver, de que podamos tener un poco de velocidad en banda porque, es que chico. El planteamiento que tiene que hacer el entrenador rival es vosotros cerrar ahí, cerraros bien, porque es que por banda no nos van a hacer nada, no nos van a hacer nada, no tenemos buenos centradores, Yuka pegándose con todo el mundo, pero sigue sin meter goles, sí, corre, pégase con todo el mundo, forra con la cabeza, encara con uno, encara con otro, pero... Y luego los cambios, entró Pablo Pérez, que yo os digo que para mí fue el mayor punto de inflexión, el mayor revolucionador, Álvaro Vázquez, que jugó de extremo derecha, que yo lo que lo vi, se dejó los cojones ahí intentándolo todo, pero lo mismo, con 10 y tal, era muy difícil. Y luego entró también Nacho Méndez, creo, por Javi Fuego, para intentar dar un pelín más adelante, Javi Fuego es más bien pivote, Nacho un poco más creador, pero bueno, con 10 es que ya, ¿qué quieres hacer, hijo? Total, que bueno, pues derrota, merecida, va a poner merecida, entre comillas, pero a lo mejor un empate hubiese sido lo justo, no lo sé, no lo sé. Y ahora ya pensaré en el Deportivo de la Coruña, este domingo a las 9 de la noche, si no me equivoco, iré con Corzo y con el Gigi al partido, así que nos podréis ver por Gijón, supongo que ir a comer con ellos y demás, a ver qué tal se porta tu tío Corzo. Y a José Alberto decirle, pues que esta semana, si tal, que entrené con 10, ¿vale? En plan, de que prepare la alineación y la formación y los estilos de ataque-defensa con 10 jugadores, porque seguramente no se expulsan otros jugadores, ¿sabes lo que te digo? Llevamos de 4 partidos, 3 acabando con 10, así que 75%, con lo cual, José, tú prepara el plan A, en principio con 11, pero calcula que vas a acabar con 10, ya es lo que hay. Y nada chicos, voy a subiros esto, voy a ponerme a editar fuertemente el blog de todo el finde, y bueno, pues lo obtendréis esta noche, espero que lo veáis, espero que le deis mucho cariño y espero pues que os mole. Yo me despido, vuelvo desde aquí a dar las gracias a toda la gente de Huesca, pues que me trataron, de nuevo repito, de puta madre, muy majos, tanto en el estadio como por la calle, cuando íbamos con la camiseta del Sporting, se paraban a hablar, o sea, hiper majos, de verdad, de verdad que muy bien, muy bien. Mucha suerte a la Huesca, excepto en el partido de vuelta, y nada, nos vemos, cracks. Recordad que tenéis abajo mis redes sociales, y bueno, pues si queréis suscribiros, estáis más que invitados, y dejáis un like, pues genial. Nos vemos chicos, chao. ¡Suscríbete al canal!